Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de cómo podemos aliviar los ataques de la tos. Para ello es importante utilizar esta maravillosa planta llamada eucalipto. Ya que el eucalipto es un descongestionante natural por excelencia. Si usted no lo ha probado, prueba agregar unas gotas de aceite de eucalipto a tu baño de vapor. O unte el pecho con un aceite de esta hierba y usted notará como la flema y la mucosidad que está adherida a tus bronquios. Los ataques de la tos se despegan, consiguiendo así calmar poco a poco los síntomas de la tos. Por eso es importante conocer qué debemos hacer en los momentos que más lo necesitemos. Por eso le invitamos a que siga nuestra página, salud para la gente de mi tierra, ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud. Ya que nuestra salud es lo más importante. Y si nosotros no lo cuidamos, nadie lo hará por nosotros. Y si gusta compartir nuestra página con todos sus seres queridos, para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos. Y recuerde que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. Por eso, nos invitamos a que cuida su salud. Y que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.